Ezequiel 44, me volvió después hacia el pórtico exterior del santuario, que miraba a oriente. Estaba cerrado, y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado. No se le abrirá, y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel. Quedará, pues, cerrado, pero el príncipe sí podrá sentarse en él para tomar su comida en presencia de Yahvé. Entrará por el vestíbulo del pórtico y por él mismo saldrá. Luego me llevó por el pórtico septentrional hacia la fachada de la casa. Miré, y he aquí que la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé, y caí rostro en tierra. Yahvé me dijo, hijo de hombre, presta atención, mira bien y escucha con cuidado lo que te voy a decir acerca de todas las disposiciones de la casa de Yahvé y de todas sus leyes. Te fijarás bien en lo que respecta a la admisión en la casa y a la exclusión del santuario. Y dirás a esta casa de rebeldía, la casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé. Ya pasan de la raya todas vuestras abominaciones, casa de Israel, que habéis cometido introduciendo extranjeros incircuncisos de corazón y de cuerpo para que estuvieran en mi santuario y profanaran mi casa, cuando me ofrecíais mi alimento, grasa y sangre. Así habéis roto mi alianza con todas vuestras abominaciones. En lugar de atender al ministerio de mis cosas santas, habéis encargado a otros el ejercicio de mi ministerio en mi santuario, en lugar vuestro. Así dice el Señor Yahvé. Ningún extranjero, incircunciso de corazón y de cuerpo, entrará en mi santuario, ninguno de los extranjeros que viven en medio de los israelitas. En cuanto a los levitas, que me abandonaron cuando Israel se descarriaba lejos de mí para ir en pos de sus basuras, soportarán el peso de sus culpas. Serán en mi santuario los encargados de la guardia de las puertas de la casa y ministros del servicio de la casa. Ellos inmolarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo, y estarán a su disposición para servirle. Por haberse puesto a su servicio delante de sus basuras y haber sido para la casa de Israel ocasión de culpa, por eso, yo levanto la mano contra ellos, oráculo del Señor Yahvé, y soportarán el peso de su culpa. No se acercarán más a mí para ejercer ante mí el sacerdocio ni para tocar mis cosas santas y las cosas sacratísimas. Soportarán el peso de su ignominia y de las abominaciones que cometieron. Les encargaré de ejercer el ministerio en la casa, en lo que atañe a su servicio y a todo lo que allí se hace. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que cumplieron mi ministerio en el santuario cuando los israelitas se descarriaban lejos de mí, ellos sí se acercarán a mí para servirme, y estarán en mi presencia para ofrecerme la grasa y la sangre, oráculo del Señor Yahvé. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán mi ministerio. Cuando entren por los pórticos del atrio interior, llevarán hábitos de lino. No irán vestidos de lana cuando oficien en los pórticos del atrio interior, y en la casa. Llevarán en la cabeza turbantes de lino, y fajas de lino a los riñones. No se ceñirán nada que transpire el sudor. Cuando salgan al atrio exterior, donde el pueblo, se quitarán las vestiduras con que hayan oficiado, las dejarán en las salas del santo, y se pondrán otras ropas, con el fin de no santificar al pueblo con sus vestiduras. No se raparán la cabeza, ni dejarán crecer libremente su cabellera, sino que se cortarán cuidadosamente el pelo. Ningún sacerdote beberá vino el día que tenga que entrar en el atrio interior. No tomarán por esposa ni una viuda ni una mujer repudiada, sino una virgen de la raza de Israel. Una viuda sólo en el caso de que sea viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo a distinguir lo sagrado de lo profano y le harán saber la diferencia entre lo puro y lo impuro. En los pleitos serán ellos los jueces. Juzgarán conforme a mi derecho. Observarán en todas mis fiestas mis leyes y preceptos, y santificarán mis sábados. No se acercarán a un muerto, para no contaminarse, pero por un padre, una madre, un hijo, una hija, un hermano, o una hermana no casada podrán contaminarse. Después de haberse purificado, se contará una semana, y luego, el día en que entré en el santo, en el atrio interior para oficiar en el santo, ofrecerá su sacrificio por el pecado, oráculo del Señor Yahvé. No tendrán heredad alguna, yo seré su heredad. No les daréis propiedad en Israel, yo seré su propiedad particular. Ellos comerán la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de expiación. Todo lo que sea consagrado al anatema en Israel será para ellos. Lo mejor de todas vuestras primicias y de toda clase de ofrendas reservadas que ofrezcáis, será para los sacerdotes. Y lo mejor de vuestras moliendas, se lo daréis a los sacerdotes, para que la bendición repose sobre vuestra casa. Los sacerdotes no comerán carne de ninguna de ni bestia muerta o desgarrada.